Hola a todos, Nico Chong aquí en un nuevo gameplay de Billy Hatcher Y estoy aquí acompañado del patito Hitler Tiene un golpe, está enojado Y tiene los simboles ahí, las rásticas Enojadísimo está, de los dos lados Patito Hitler, auspiciado por Nico, lo hice yo mismo Me compré un pato nomás para esto y para dárselo a un amigo Todos los streamers tenían un pato, yo también quería uno Todos lo hacían, yo solo quería ser popular Vamos a entrar a la misión de Chick Con el patito Hitler ahí en la cabeza Adentro en Pirates Island que ya habíamos completado Otra vez él No Podremos volver, yo supongo Vamos a ver si podemos Tantear la zona Primera moneda Largo esta bajada Casi me caigo al agua Hay sapos, ¿verdad? Escucho los sapos A ver, cucururú Hay pingüinos Los vi, no Vienen a atacarme ¿Dónde está el huevo? Aquí está Tres, ahí estamos No hay más Creo que no hay más Esto es una montura Esto es una montura, ¿verdad? ¿Me va a dar una montura? Ya veremos, niños Ya veremos No, son unas botas ¿De qué son estas botas? De velocidad Puedo venir por aquí Abremos esto Vamos por aquí Venimos por aquí Pase que pase Pero sí Ay, Dios Ya empezamos Bueno, vamos a empezar Ya adelantamos bastante Te odio Asqueroso No, no quiero La verdad No, no me las expliques Ya conozco Cómo se juega Ahí está la dificultad En el tiempo Cuarenta monedas Uno Se me fue Dos Tres Cuatro Cinco Se me fue Seis Siete Ocho Nueve Diez ¡Maldita sea! Once Dejo esa moneda ahí La ignoro completamente Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Y me voy siempre Por el que no es Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Ya no hay más Veinticinco Veintiséis Aquí hay cinco Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Y treinta Y treinta y uno Y treinta y dos ¿No? Ahí está Treinta y dos Vamos Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y seis Necesito esta Con esta ya gano Espero hacerlo la primera Ahí está Cuarenta y uno Cuarenta y dos Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro Ya está Ya ganamos Cuarenta y cinco Cuarenta y seis Gané señor Y a la primera A la primera Lo hice No estoy orgulloso señor Estoy cansado de verlo No quiero verlo nunca más El patito Hitler Que tengo en la cabeza Está de acuerdo conmigo Completado el nivel No tengo que sufrir más Patito Hitler Una D Bueno No quiero más No quiero saber más nada De este tipo De esta misión Junté varias monedas En poco tiempo Bien Nos veremos en Disney En el próximo capítulo Bye Bye ¡Ahhh!